A patrín, que será, será, per necomprender la voz, para oas venontasor, que será, será. Que será, será, per necomprender la voz, para oas venontasor, que será, será. A patrín, que será, será, per necomprender la voz, para oas venontasor, que será, será. Que será, será, per necomprender la voz, para oas venontasor, que será, será.